Bienvenidos a Meteo Windy. En este vídeo queremos hablaros de una zona amplia de baja presión que se ha formado al este de las Islas Bermudas. Os lo marco ahora mismo aquí con el marcador que tenemos. Mirad, es esta zona que el Centro Nacional de Huracanes lo está siguiendo puesto que todo indica que se puede intensificar en los próximos días y al mismo tiempo a lo mejor puede afectar a zonas habitadas como podría ser la zona más del norte del Caribe, las Antillas Menores y también la zona a lo mejor de Puerto Rico, República Dominicana, etcétera, puesto que indica que se puede trasladar en esta dirección para las próximas jornadas y luego al mismo tiempo que se puede intensificar y también puede afectar a la zona también de las Bermudas. Así que vamos a hablaros de eso en este vídeo sobre todo, pero también quisiera mencionaros que el Centro Nacional de Huracanes ya está teniendo en cuenta una zona de baja presión que parece ser que se va a formar en los próximos días en esta zona del suroeste del Caribe al que también vamos a dar atención pero sin embargo no en este vídeo sino que en un vídeo posterior hoy mismo esta tarde vais a ver un vídeo sobre esta zona también puesto que además es una zona que por supuesto está más habitada y todo indica de que también se puede intensificar esta zona aunque no hay mucha uniformidad todavía en los criterios. Así que veis que hay una situación un poco ahora mismo ya más activa de posibles ciclones tropicales así que vamos a hablaros un poquito de todo esto. Mirad, en primer lugar si nos vamos al Centro Nacional de Huracanes notaréis que nos dice que aquí hay una perturbación ahora mismo como estáis viendo una amplia zona de baja presión no tropical que está a 600 millas al este o suroeste de bermudas y que se espera que se pueda formar algún tipo de sistema como veis que puede ser o bien tropical o bien subtropical en las próximas jornadas. Pero al mismo tiempo si damos aquí veréis que aunque aquí no menciona ahora mismo nada de esta zona del suroeste del Caribe sin embargo si veis los avisos mirad vamos a verlo aquí lo tenéis. Veis menciona la primera es la que os hemos marcado anteriormente que es de la que vamos a hablar la primera y luego el segundo aviso que da aquí es que también hay una zona como veis de baja presión que se espera que las próximas al principio de la primera de la próxima semana se pueda formar en la zona del suroeste del Caribe y que gradualmente se pueden a lo mejor desarrollar algún tipo de sistema más intenso ya para la próxima para la próxima semana. Por lo tanto como veis hay dos dos perturbaciones una como estáis viendo que está situada aquí ahora mismo y luego otra que se sitúa en esta zona de las cuales os queremos hablar en estos dos vídeos así que vamos en primer lugar en este vídeo con esta primera que tenemos que tenemos aquí. Bien mirad ahora mismo el centro nacional de huracanes como todavía no se ha formado ningún tipo de ciclón ni ningún tipo de depresión tropical pues todavía no dice exactamente nada de posibles trayectorias ni de intensidad simplemente cuando ya se vaya desarrollando más entonces nos dará más más pistas pero nosotros como sabéis con los modelos que manejamos podemos tener ya más información sobre esta perturbación que hay aquí. Mira mirad vamos a ir a los modelos que tenemos en Weathernet y mirad ahora mismo está situada en esta zona esta zona es la que ahora mismo está situada esta perturbación como veis al este el sureste de las bermudas y mirad lo que nos dicen los escenarios posibles para esta perturbación. Vamos a a irlos viendo poco a poco vamos a pararlos vamos a pararlos ya. Bien mirad en primer lugar nos indica que sí que se puede intensificar como estáis viendo por los colores claramente nos han indicado al mismo tiempo que primero se iría trasladando hacia el sur se intensificaría veis que podría tener vientos de tormenta tropical algunos colores incluso llegan a ser amarillos o sea podría estar cerca de huracán por lo menos los vientos y que luego se volvería otra vez hacia el norte pero no nos indica exactamente muy bien o todavía no hay con mucha seguridad cuál es la trayectoria posible para los días posteriores ya de la próxima semana si va a ir más hacia el este si va a ir más hacia el oeste o si va a ir más hacia el norte como sabéis nosotros en windy tenemos dos modelos el modelo americano y el modelo europeo que podemos en este caso ver un poquito más o menos que es lo que nos indican esos dos modelos que son de los más importantes y de los más en este caso prestigiosos que hay y como veis ya nos avanzó mucho más de esta zona de aquí de abajo del caribe pero veis aquí se indica claramente que también hay una perturbación no va a haber una zona de inestabilidad que para los próximos días tendremos que tenerla muy en cuenta bien vamos a centrarnos exactamente toda esta zona de baja presión hacia dónde puede situarse y con qué intensidad mirad vamos a ir a windy ahora la tenemos aquí como habéis visto dibujada nos vamos a ir al mapa de rachas de viento vamos a poner el modelo europeo ponemos la presión y exactamente esta es la zona ahora mismo como estáis viendo donde está situada todavía no tiene unos vientos excesivamente potentes como estáis viendo puesto que claramente nos indica que ahora mismo las rachas de viento aquí serían de 38 kilómetros por hora 40 kilómetros por hora luego por lo tanto no parece que de momento tengan mucho problema pero veis que se va a ir intensificando a medida que vayan pasando la jornada mirad veis al día en el día de hoy todo indica que se va a intensificar veis aquí los vientos claramente vamos a irlo pasando un poquito más rápido y veis cómo se va desplazando hacia el sur ahí lo tenéis se va desplazando hacia el sur va a generar como estáis viendo vientos que pueden ser bastante intensos como veis en la zona de florida toda la zona de las bahamas el norte de cuba república dominicana haití es decir vientos importantes ahora vais a ver el oleaje que puede producir este sistema y a medida que vamos siguiendo veis cómo baja hacia estas latitudes lo tenemos aquí ahora mismo veis ahí la tenéis marcada y veis claramente de cómo los vientos como estáis viendo claramente se pueden intensificar de forma notable ya serían vientos de 77 kilómetros por hora lo que nos indica el modelo europeo es que luego después irá hacia el norte como indicaba también los modelos de weather nets y que se intensificará todavía más pero como estáis viendo sin afectar en este caso a la zona del caribe sí que afectaría de forma limitada los vientos sí pero no tanto en las lluvias a las islas bermudas así que esto es más o menos lo que nos dice el modelo europeo es decir no afectaría al caribe sí en cuanto al viento y el oleaje como vais a ver ahora pero no tanto en precipitaciones y donde más afectaría sería a las islas bermudas si ponemos el mapa de olas veréis que por ejemplo para el martes veis veis como el oleaje sí que sería algo a tener en cuenta sobre todo por supuesto la zona que da al mar de todo el litoral de las islas bahamas y sobre todo gente por supuesto que vive de la pesca pues tienen que tener en cuenta este tipo de oleaje que se espera para los próximos días en esta zona y por supuesto también como vais a ir viendo en la zona de las bermudas para los próximos días puesto que el oleaje se intensificaría como estáis viendo de forma notable en toda esta zona así que por lo menos eso es lo que ahora mismo nos dice este modelo pero qué podemos decir del otro modelo mirad vamos a ir ahora al modelo gfs vamos a poner el mapa de rachas y ponemos el modelo americano mirad el modelo americano la sitúa como estáis viendo ahora mismo en esta zona ahí la tenéis bueno pues vamos a ir viendo exactamente lo que dice el modelo americano que puede ocurrir veis como también indica que se intensifica como estáis viendo veis que los vientos en esta zona van siendo superiores a lo que eran hace unas 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 horas y ahora vamos a ir viendo ya para el domingo la sitúa más hacia el sur aquí veis que está la sitúa un poquito más hacia el sur más cerca como estáis viendo aquí de la zona de de puerto rico y las antillas menores las islas vírgenes y ahí veis como parece que se empieza a disgregar a disipar se quedaría como una especie de de zona importante más hacia la zona del este que sería esta zona de aquí que estamos viendo aquí esta zona de aquí sería la más importante pero por otra parte veis que la zona de aquí seguiría también mandando vientos fuertes racheados a toda la zona de las islas bahamas y de la zona de cuba y luego volvería otra vez a subir como veis hacia el norte igual exactamente que indica los otros modelos y al mismo tiempo intensificándose más de tal manera que nos la situaría en la zona como veis de las islas bermudas donde podrían recibir vientos muy intensos luego por lo tanto esto es lo que más o menos podemos esperar ahora mismo de estos dos modelos los dos modelos nos indican que en efecto se va a intensificar va a ir hacia la zona del sur ya veremos hasta qué grado va a acercarse hasta la zona del caribe porque los dos modelos indican que luego después subirá otra vez hacia el norte hacia latitudes superiores que es lo mismo que mencionaban como habéis visto anteriormente los modelos que teníamos aquí aunque estos modelos no la sitúan tan hacia el sur no la sitúan tan hacia el sur aunque en realidad también hay que tener en cuenta que cuando verdaderamente se va a intensificar más es cuando empiece de nuevo a subir hacia latitudes más al norte en el océano atlántico y luego como veis también aquí en este vídeo ya veremos ahora en el próximo vídeo hasta qué grado esta perturbación que estáis viendo ahora mismo aquí que tenemos en la zona del caribe hasta qué grado los modelos se ponen de acuerdo o no en si realmente se va a formar aquí un ciclón tropical en la zona del caribe en los próximos días como estáis viendo en este caso para la próxima semana de esto hablaremos en otro vídeo si ponemos el mapa de precipitaciones o de lluvias que se esperan para los próximos días veréis que según el modelo europeo veis que para los próximos cinco días no nos sitúa que en la zona del caribe vaya a haber muchas precipitaciones como estáis viendo por lo menos provocadas provocadas por por este sistema que tenemos aquí sino que más bien como veis donde nos indica el modelo europeo que se van a producir más precipitaciones es en esta zona del atlántico sin embargo en la zona del caribe como estáis viendo aquí las precipitaciones serían pues bueno las normales para estos días y las típicas tormentas que se forman si ponemos el modelo europeo perdón el modelo gfs sí que nos indicaría que se acercaría un poco más como estáis viendo y nos indicaría que toda esta zona a lo mejor sobre todo de las bahamas a lo mejor el norte de puerto rico un poquito más el norte de las antillas menores también y de la zona de república dominicana pues podría recibir algún poquito más de lluvias de lo que sería a lo mejor lo habitual así que más o menos esta es la situación que nos están indicando los modelos de esta perturbación que como veis está ahora mismo en el sureste de las islas bermudas por lo tanto desciende hacia la zona del sur luego vuelve otra vez a ascender a latitudes superiores se va a intensificar más y todo indica que principalmente las bermudas en las que recibirán mayores mayor intensidad de este de este ciclón o de este sistema que se va a formar ya veremos a ver si es tropical o subtropical y sobre todo el oleaje que hay que tener en cuenta en la zona en la zona como estáis viendo de las islas bahamas y al mismo tiempo del norte de cuba república dominicana haití etcétera espero que este vídeo como siempre os haya gustado os haya permitido tener información sobre este posible ciclón tropical o subtropical y ya hablaremos de él y lo iremos actualizando en los próximos vídeos nos vemos en otro vídeo